Hola a todos, mi nombre es Carmen, soy profesora de español y bueno hoy estoy con mi querido estudiante. Soy Kien, soy estudiante. Yo comencé en clases aquí hace diez semanas. Yo estaba buscando a unas escuelas en Cartagena para aprender o mejorar mi español. Sí, llevo trabajando en Centro Catalina aproximadamente ocho meses. Ha sido una excelente experiencia. Yo comencé en clases de grupo, pero para mí estaba más difícil en este momento. No estudié mucho español antes y yo comencé después de la primera semana con Carmen en clases privadas. Yo viví en Cartagena desde 2001 para a veces y a veces en Estados Unidos y perdido mucho cuando viví en Estados Unidos y ahora yo vivo aquí permanente. Entonces yo quiero mejorar mi español. Cartagena, Bogotá y otros sitios también. El nivel de desarrollo de este estudiante ha sido muy bueno porque Ken ha podido entender muy bien todos los temas. Y actualmente creo que es como B1. Es un estudiante muy aplicado, muy dedicado. Siempre tiene una excelente actitud en todas las clases. Y bueno, ha sido una muy bonita experiencia. Mi profesora es excelente. Me hace cómoda para trabajar en todos los temas con ella. Ella tiene muy buenos temas temas para hablar, temas del mundo de Colombia, la cultura. Hay muchas cosas chéveres. El ambiente de clase era muy bien. La escuela catalina tiene muchos refrescos entre las clases y tiene aire condicionado. Y los profesores son muy amables. Todo está excelente. Sí, súper. Estoy muy feliz. Al inicio le pregunto usualmente a Ken, qué hizo el día anterior. Después hablamos un poquito de gramática. Después un tema sobre Colombia o sobre cualquier tema, sobre racismo. Bueno, soy historiadora, entonces me gustan temas de historia. A Ken también. Hoy estamos hablando del racismo. Entonces siempre buscamos temas donde ambos podamos aprender cosas nuevas. Y bueno, hablamos mucho durante las clases. Trabajamos todo. Escritura. Él escribe. Primero le presento el video. Después él escribe sobre el video. Y después hablamos un poco sobre el video que le presento usualmente. Esto es muy buena experiencia. Me encanta esta escuela y yo recomiendo a todos para asistir clases aquí y puede aprender mucho español. Yo describiría a Centro Catalina como un lugar donde tú puedes ser feliz y al mismo tiempo aprender. Es muy divertido. La escuela tiene muchas actividades. Después las clases también para aprender mucho de Colombia y Cartagena. Yo invito a todos mis amigos y todas las personas que yo conozco a venir a Cartagena y a la escuela para clases de español. Sí, va a ser una experiencia única e inolvidable. Bueno, ya. Ya nada.